assalamu alaikum hola a todos y a todas bienvenidos a mi canal espero que estais todos bien y bienvenidos a los nuevos suscriptores al canal y muchísimas gracias por todos mis seguidores por vuestro apoyo en el vídeo de hoy como os dicho en el vídeo anterior que hemos preparado una ensalada de berenjenas asadas hoy vamos a preparar una ensalada también se puede servir la tibia o fría de pimientos verdes asados sale muy buena y tenéis que probarla y pasamos directamente a los ingredientes que vamos a utilizar y empezamos con los pimientos vamos a utilizar dos pimientos verdes y vamos a limpiarlos y secarlos y después pasamos a asarlos para asar yo prefiero siempre la manera tradicional de esta forma pero si queréis hacerla en el horno o a la microondas también sí que podéis pero de hacerla de esta forma la verdad le da o se queda este sabor muy muy bueno en la ensalada pero se queda una cosa personal vamos dando la vuelta como siempre a los pimientos hasta que se están asados y después directamente lo mete vamos a meterlos en una bolsa para que después el sodor os facilita quitar la piel de los pimientos y empezamos a quitar la piel aquí con mucho cuidado porque no tenemos que suciar los pimientos a mí y la receta tradicional es no tenemos que lavar o limpiar los pimientos tenemos que limpiar y quitar la piel de esta forma con despacito y así si queréis o sobra algo ya puedes mojar las manos y pasarla encima del pimiento así para que se queda como lo veis aquí yo no lo he lavado sólo he quitado lo que tengo que quitar después la cabeza y las semillas de dentro y ahora pasamos a cortarla cuando la vais los pimientos la verdad se va este olor y sabor de asarla por eso prefiero que lo dejáis así sin limpiar intentéis hacerla a quitar la piel con suavidad y si sobra algo ya puedes mojar las manos y quitar la piel así sin lavarla después vamos a cortarla de esta forma lo que queréis vosotros pequeña o mediana o grande y pasamos ahora a ver qué necesitamos necesitamos también 23 tomates que hemos pelado y lavado una cucharada grande de una mezcla de ajo perejil es el antro aquí vamos a necesitar solo una cucharada grande de perejil machacado ajo y cilantro necesitamos pimiento del pimentón dulce pimenta negra comino y sal al gusto como lo sabéis y también necesitamos el aceite de oliva y aquí también os digo si queréis hacerla con aceite de gerasol si que podéis pero la verdad con aceite de oliva mejor el consejo que voy a dar vos aquí que es el contrario de la ensalada de los de las berenjenas aquí no hace falta echar mucha cantidad de aceite de oliva con dos cucharadas grandes de aceite de oliva es bastante porque la berenjenas las berenjenas absorban mucho aceite el contrario de los pimientos hemos echado unas dos cucharadas grandes de aceite de oliva vamos a echar el tomate son dos tres tomate no sé qué tengo con dos hoy tres tomates que hemos pelado cortado de esta forma y después añadimos la sal al gusto una cucharada grande grande que está mezclada de perejil cilantro y ajo machacada una cucharada como lo veis aquí las cucharadas son pequeñitas una cucharada pequeñita de pimentón dulce una pizca de pimienta negra y una cuchara o media cucharada pequeñita de comino en esta ensalada no tenemos que echar muchas muchas especias para que el sabor de los pimientos no va necesitamos el sabor de los pimientos vamos a dejar a mezclar todo y dejar saltear los tomates con los ingredientes o las especias que hemos echado y después vamos a volver a terminar nuestro plato después de pasar unos más o menos cinco minutos como siempre ya tenemos que machacar y aplastar los tomates así de esta forma para que suelten toda la agua que tienen y así sale una buena salsa de tomates es muy importante dejar primero los tomates así que se saltían con las especias y cuando están hechas o bien hechas ya tenemos que aplastarlas y a continuación añadimos los pimientos que ya tenemos preparados aquí si queréis la verdad la ensalada se hace con pimientos verdes pero vosotros si queréis hacer una mezcla de pimientos rojos y verdes y también que sale buena pero como lo sabéis el pimiento rojo tiene un sabor así más dulce que el pimiento verde y es una cosa se queda opcional si queréis añadirlo o puedes probarla de esta manera y después podéis añadir pimiento rojo a la ensalada también sí que sale buena pero se queda depende del gusto de cada uno quedamos así mezclando para que la salsa que tenemos de tomate y absorba el sabor que tenemos de los pimientos asados la verdad esta ensalada es la preferida de mí para mí la verdad porque me encanta mucho el sabor de los pimientos asados la verdad y como lo veis aquí vamos a dejarla hasta que se seque totalmente de la agua da igual la ensalada de los berenjenas y para la gente que aún no ha visto la ensalada de las berenjenas os dejo el link en la caja de descripción para que lo veáis vamos a mezclar hasta que se queda muy seca y sólo se queda un poco de aceite y después ya pudimos servirla podéis servirla fría como podéis servirla también caliente o tibia podéis echar una buena cantidad lo dejáis en un tupper en la nevera y cada vez ya podéis así servirla cuando queréis la verdad me gusta mucho que lo probéis y como siempre os digo si os ha gustado la receta no olvidéis ver el vídeo darme un like compartirla en las redes sociales y para la gente que vi mi canal por la primera vez no olvidéis suscribir y activar la campanita y desde aquí os digo muchísimas gracias a todos son tres seguidores que han hecho la ensalada de las berenjenas del vídeo anterior y me han enviado las fotos la verdad y hay algunos que no he podido enviarme las fotos y yo intentaré a bajar un vídeo que acumula todos los fotos que me han enviado por instagram y así si queréis si tenéis instagram ya podéis entrar a mi página de instagram de instagram aquí os dejo en la pantalla para enviarme las recetas que lo hagáis de mi canal y hasta aquí os debo hasta el próximo vídeo inshallah y no olvidéis dejarme vuestras opiniones de esta ensalada también